El otro día los creadores de Moppa Entertainment confirmaron que Puck Pucka Pillar iba a ser el próximo monstruo como bien había pedido toda la gente que juega a Project Playtime y Motia Games nos ha traído este vídeo en el que muestra cómo sería Pucka Pillar dentro de su casa de monstruo pronto lo podremos jugar